Calentamiento global es la variación del clima de la Tierra. Se debe a las causas naturales y la acción del hombre, como la combustión de carbón, petróleo. Para reducir las emisiones de carbono es conveniente caminar, ir en bicicleta o utilizar el transporte público en lugar del coche. Ahorrar al máximo energía utilizando los medios naturales. Dato importante de los coches. Al fabricar un coche u otro automóvil se consume lo mismo que cuando un vehículo recorre 60.000 kilómetros. Una de las principales causas es el deshielo de los polos y esto hace que el nivel del mar aumente y haya inundaciones. En esta gráfica observamos la evolución del calentamiento global desde el año 1881 hasta el año 2020.